¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Mella, trabajo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estamos aquí trabajando como servicio esencial desde el mes de marzo. Nuestra tarea específica es ser de control terrestre, CONTER. De esta forma estamos siempre trabajando, no hemos dejado de trabajar desde que se inició la pandemia y verdaderamente nos sentimos discriminados como obreros y como personal de trabajo de la ANAC de no poder cobrar el bono esencial que han cobrado otras personas. Nosotros si bien asistimos todo este tiempo no habíamos cobrado como otros organismos que han cobrado como Bosna, como Aiana y nos sentimos discriminados de no haber sido nosotros también considerados como personas de poder obtener este beneficio. Nuestro trabajo es esencial, estamos presentes, estamos en plataforma, estamos a requerimiento de las emergencias que pueden solicitarse, también estamos cerca del grupo de pasajeros y siempre hemos estado aquí y creemos como obreros que debemos ser considerados y no discriminados y poder cobrar el bono como lo han cobrado el resto de nuestros compañeros del mundo aeronáutico. Bueno, la plataforma en sí es un mundo amplio donde trabajamos, donde estamos cerca de la aeronave, donde cuando una aeronave estaciona o previo al despegue hay flujo de personas que realizan el combustible, los micros que traen para el ascenso y descenso de pasajeros, otros vehículos que llevan el catering a bordo de las aeronaves y siempre hay, de alguna u otra forma, manteniendo la separación, el distanciamiento social, pero siempre hay un riesgo y es el que nosotros estamos continuamente expuestos aquí en el ámbito de la plataforma. Siempre estamos en coordinación con la torre de control, siempre estamos supervisando lo sucedido dentro de la plataforma, siempre estamos en plena comunicación con la torre de control, con la Antoniana, y también, de alguna u otra forma, siempre estamos cerca de los pasajeros. Cuando ocurría este tipo de aviso que se le notificaba al comandante a la torre de control, la torre de control nos daba aviso a nosotros, y nosotros íbamos a esa posición asquinada, a 18 bravo, y de alguna u otra forma estábamos allí asistiendo a este tipo de persona que era notificado por el comandante. Se aislaba la zona y se hacía el traslado, y estábamos presentes también en aquel lugar, ante la solicitud, también estábamos allí como personal esencial de la ANAC. Y entendemos que esto es una especie de discriminación, que no se está reconociendo nuestro trabajo, que estamos realizando día a día, dentro de la plataforma, como es nuestro trabajo de control terrestre. ¿Cuántos años acá en el aeropuerto? Aquí en el aeropuerto, cuatro años trabajando, pero con una carrera aeronáutica ya de 30 años. ¿Qué es lo que te ha generado este tiempo de COVID? Bueno, la angustia que nos ha generado todo el mundo, la insortidumbre y el temor a estar expuesto, y es donde nosotros pedimos que de alguna forma se nos reconozca, porque hemos estado cara a cara muchas veces, y expuestos a este tipo de trabajo y de riesgo que lo han vivido muchas personas con este asunto. Somos obreros, personas que estamos vinculados con muchas personas del día a día, y bueno, curremos ese riesgo. Por eso, una vez más, reitero, solicitamos el reconocimiento de este bono esencial que lo han cobrado otros organismos.